El 100% en los restaurantes debe ser por lo menos a mediodía, deben estar los restaurantes llenos a mediodía, ya menos en la noche y en la mañana también cerca del 100%. Seguimos trabajando de la mano, estamos en espera de que tengamos la cartelera de la feria. Vamos a salir conjuntamente con Turismo del Estado y con Turismo Municipal a llevar a los lugares cercanos, a Durango, a los alrededores, la cartelera, invitar a la gente que venga a la feria de Durango, a que vengan vacaciones. Julio y agosto son nuestros mejores meses en los hoteles y definitivamente vamos a salir con ellos y vamos a invitarlos a que vengan a los lugares cercanos, como los municipios y a los no tan cercanos como Sinaloa, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León. Estamos ya preparando las fechas para salir, sabemos que la cartelera iba a estar 20 y tantos de este mes de mayo y casi inmediatamente la cartelera ya está, ya están las fechas para salir a los alrededores a promoverlos. Lo vamos a hacer primeramente regional y después nacional, se va a presentar en la Ciudad de México, pero vamos a tratar de que sean los lugares cercanos a Durango donde nos vengan y nos visiten, es más fácil, es más cercano.